Yo aprendí a tener confianza en mí, y supe cuando tenía confianza en mí, que creía mucho en mí, el día que me atreví a sentarme en un piano, porque muchas de las gentes dejan de verme. Pero créame señora que estoy aquí, a diferencia de otras gentes que ve usted que están ahí, pero no están haciendo ni mal. Por debajo de la mesa, acalicé tu rodilla, y bebo sorbo a sorbo, tu mirada angelical. Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan buenas, vienen y van. Y me muero por llevar, al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso, o matiz de una ilusión, se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago. Y es que no sabes lo que tú, me haces sentir, si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías, a esta ojera de mi sangre. Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú, me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes en mí, me absorbes en el espacio, y despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, porque no puedo estar sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti. Y esta tarde di llover, mi gente fue al ver, y no estabas tú. El otro yo vi llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi que te corré Y no estabas tú